Señores, Chai GPT sin duda alguna causando mucho furor en redes sociales y demás Muchas personas con temor también de que se van a quedar sin trabajo Incluyendo nosotros, las personas que hacemos inversiones, que hacemos análisis Esto va a ser algo que muchas personas van a estar quizás con temor de que la inteligencia artificial le quite el trabajo Pero bueno, no será directamente Chai GPT que le va a quitar el trabajo a las personas Sino a las personas que aprendan a utilizar esta herramienta Entonces, desde ya, si no conoces esto de Chai GPT, cosa que dudo Porque si eres una persona que está en YouTube mirando contenido Has visto, me imagino que bastante video ya hablando de esto Pero básicamente para los que quizás no entienden Esto de lo que se trata es de un algoritmo o un software, programa, no sé cómo llamarlo Que han copilado cientos de miles de millones de información Todo lo que está en la web Y lo han integrado en este programa que interactúa como un chat En este caso estoy utilizando el modelo GPT-4 Esto solo está disponible para las personas con la suscripción Yo hice la suscripción hace dos días La suscripción es 20 dólares mensuales Lo quise pagar para probar, ser de los primeros en probar la versión 4 Y ver si realmente va a ser tan potente como dicen Dicen que va a ser 500 veces más potente que el anterior, el Chai GPT-3 Y yo lo estuve utilizando y la verdad es muy bueno O sea, tiene una interacción increíble Entonces en la versión 4 va a ser un poco más inteligente en las respuestas Y ese tipo de cosas Para que más o menos tengan la idea de todo lo que se puede hacer acá Vamos a empezar por cositas básicas En este caso aquí yo le hice una pregunta Le pregunté las mejores plataformas para trading Y vamos a ver qué me responde Chai GPT Dice, hay varias plataformas de trading que son populares y reconocidas Por su confiabilidad, facilidad de uso y herramientas avanzadas Algunas de las mejores plataformas para hacer trading incluyen Número 1, eToro La verdad me sorprendió que eToro saliera en primera posición Pero bueno, yo es la plataforma que utilizo eToro para trabajar con acciones Dice, acá eToro, una plataforma de trading social Que te permite a los usuarios seguir y copiar las operaciones de traders exitosos Ofrece una amplia variedad de instrumentos financieros Incluyendo acciones, criptomonedas, ETF y materias primas MetaTrader 4, obviamente 4 Pero esto no es una, como les digo Esto es un ecosistema para operar, por así decirlo Es una plataforma de trading muy popular Desarrollada por MetaCutex Software, es la plataforma MetaTrader es lo que es un software Lo utilizan varios brokers que se adaptan en un servidor Para tener MetaTrader Pero MetaTrader en sí No puedes operar O sea, no es un broker Es un software, por así decirlo Para que entiendan Dice de herramientas avanzadas Análisis técnico, trading automático Portafolios, accesorios y demás TradingView, también es una plataforma Verdad, que se utiliza bastante para el análisis técnico Y se puede conectar también con un broker La verdad es que está muy buena la respuesta Aquí dice el número 4, Interactive Broker Esto sí es un broker Una plataforma de trading profesional y avanzado Conocido como Trading Workstation O una estación de trabajo para trading Ofrece una amplia gama de instrumentos financieros En todo el mundo Y cuenta con herramientas de análisis de mercado Y riesgo TD Ameritrade También esta es buena Una plataforma de trading en línea Muy popular en los Estados Unidos Ofrece amplia gama de herramientas De inversión y análisis Así como acceso a amplia variedad De instrumentos financieros Plus 500 También no me gusta tanto Pero sí es una plataforma Que se utiliza para hacer trading La verdad El Toro me sorprende Que esté en primer lugar Está muy bien La verdad es la que uso El Toro No puedo decir que es la mejor Pero bueno Es muy buena realmente Por eso la utilizo Antes de elegir Esto ya es una sugerencia Que nos da Chagipity Dice Antes de elegir Una plataforma de trading Asegure de investigar a fondo Leer opciones de usuario Y probar funciones que ofrecen También es importante Que te sientas cómodo Con la plataforma Y que se ajuste a tus necesidades Y estrategias de trading Wow La verdad que sí Tengo acá una pregunta Que se la hice a la versión 3 Ya yo vi la respuesta Vamos a ver Ahora que me va a decir La versión 4 Que acá lo que dice es Yo le puse Las mejores plataformas Para invertir En la bolsa de valores De Estados Unidos Desde Latinoamérica Entonces Le voy a dar enter Acá Para que me Empiece a buscar Dice Investir en la bolsa de valores De Estados Unidos Desde Latinoamérica Es posible gracias A varias plataformas De inversión Brokers internacionales Que ofrecen acceso A los mercados estadounidenses Algunas de las mejores Incluyen O miran Aquí sale Toro de primera Nos da una información Diferente Aquí A lo que nos dio Primero Miren Esto era una plataforma De trading social Desde Chipre Y regulada En varios países Permite a los usuarios Invertir en acciones TF Criptomonedas Y otros instrumentos Financieros en Estados Unidos Y otros mercados internacionales Interactive Brokers Sale en segundo lugar Muy bien Avanzado Ofrece básicamente Lo mismo de ahorita Y Teddy Trading De los principales Enfocados en clientes De Estados Unidos Realmente si es así Pero también ofrece La opción Desde Latinoamérica Charless 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 No lo conozco Real este No lo conozco Trade Station Esta si es una Plataforma También Que Que se utiliza Bastante Bueno Charless 24 Es un poquito Más lenta Más lento Por así decirlo Que el anterior O sea En la respuesta Pero creo que está Dándole las respuestas Un poco más inteligentes Saxo Banks Un banco broker Danés Que ofrece acceso A una amplia gama De instrumentos financieros Globales Incluyendo Mercado de acciones ETF Y opciones de futuros De Estados Unidos Para inversión En América Latina Este yo no lo conocía Y este tampoco El de Charless El número 4 Y el número 6 No lo conocía Antes de elegir Una plataforma O broker Para invertir En la bolsa De valores De Estados Unidos Es importante Investigar Sus comisiones Requisitos De depósito mínimo Atención al cliente Y disponibilidad En tu país También es recomendable Probar plataformas Con cuenta demo Antes de invertir Dinero real Para asegurarte De que se ajuste A tus necesidades Y preferencias Wow La verdad Que está muy interesante La información Que nos da HGPT Y bueno Este charlet Vamos a hacerlo Acá Directo Charless Van Yo no conocía Real Yo no conocía Este broker Realmente no Charless Van En la corporación Empresas Multinacionales Estados Unidos Servicios financieros Ofrece servicios Bancarios Comerciales Inversiones Y relaciones Bueno Parece que es un banco Que tiene la opción También para Para invertir En acciones Desde el mismo banco Pero realmente Yo no lo conocía Aquí está la página Pero yo real No lo conocía Y el otro Es Saxo Vamos a ver También Vamos a buscar Información Esto es Totalmente Acá en vivo Señores O sea Grabado Pero Buscándole en vivo Aquí está Saxo Bank Un banco De inversiones Danes Que dice Que danes Bueno Esa información También creo Que Chagipity Nos la dijo Que era danés Aquí vemos Tesla Gangstore Banggood Bueno Si Es un banco Que nos da la opción De invertir En empresa La verdad Está muy bien Y bueno Simplemente Señores Quería mostrarles Esto Estoy testeando Un poquito Esto De lo que es Saxo Y realmente Es una herramienta Muy potente Que va a ayudar A muchas personas Y les recomiendo Que vayan Aprendiendo A utilizarla Porque ciertamente Si eres una persona Que trabajas Ya sea En las inversiones En medios creativos Y un montón de cosas La información Que esto te puede dar Es muy interesante Y te puede ayudar Sobre todo A cortar El tiempo O sea El tiempo De trabajo Increíblemente Incluso yo Estuve Buscando ideas Para videos De youtube Y increíblemente Me daba Ideas Muy buenas Para hacer videos En cuestiones De segundos O sea Lo que quizás A mi me tarde De horas O incluso semanas Pensando Un video Cómo hacerlo De qué hablar Simplemente Aquí yo le escribo Dame ideas Para hacer un video De X cosa Y me da Incluso hasta el guión Me lo puede dar Total Es algo increíble Lo que se puede hacer Con esto Imagínate ya Aplicándolo En otros Escenarios Es algo La verdad Que Entiendo Que esto Va a revolucionar Bastante El mundo Y nada Family Eso era lo que Quería hoy Compartir con ustedes De XGPT Claro que vamos A seguir probando Nuevas cosas Y la verdad Esto Me gustó La respuesta Y sobre todo Lo que me impactó Más fue De Estados Unidos Desde Latinoamérica Toro sale En primer lugar Bueno así que Eso está bien Me siento tranquilo Porque es el broker Que utilizo Así que nada Family Ahora si me voy Nos vemos en un próximo video Muchísimas bendiciones